Sentimiento y cariño, hecho canción, para que gocen y bailen No debo dejar mi hogar, mis hijos son los primeros Ellos no tienen la culpa, el fracaso de nuestro amor No debo dejar mi hogar, mis hijos son los primeros No quiero que mis hijos sufran, sin cariño de sus padres Muchas veces, los hijos son los que sufren las causas de la decepción El fin del amor, ¿por qué? Muchos hogares fracasan cuando no hay comprensión Problemas en las mañanas, discusiones en las noches ¡Eso es cierto! Muchos hogares fracasan por dinero, por los celos ¡Bien dicho, Puma! Hay destino, destino, son problemas de la vida Mis hijos llorando me dicen, no nos abandones, papá Nosotros somos pequeños, tienes que velar por nosotros Mis hijos llorando me dicen, no nos abandones, papá Nosotros somos pequeños, tienes que velar por nosotros ¡Eso sí! ¡Qué bonito! ¡Qué tal sentimiento! ¡Cuánto cariño! ¡Vamos, Puma! ¡A gozar! Silso Atachaba Torres por Joquian Señora Flores Mila Salcedo ¡Ey! Oye, Claudio Cuenca Navarro Por Chacho Así ¡Eso! Con mucho cariño Para la familia Patricia Jonathan Junior Espinosa Amanca Baila 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 Gracias por ver el video